La construcción del Instituto Nacional de Medicina, Física y Rehabilitación inició en el año 1981 con el impulso del Club Activo 2030. La obra se inaugura el 14 de marzo de 1985 y comienza su atención de población. Tanto asegurada como no asegurada, en el 2003 se inaugura el centro de la avenida Centenia, y para el 2012 inicia la rehabilitación robótica especializada, que ahora adquiere mayor impulso al elevar su nivel tecnológico. La entrega del equipamiento de la Sala de Rehabilitación Robótica para Extremidades Superiores del Instituto Nacional de Medicina, Física y Rehabilitación permite a Panamá convertirse en el primer país de Centroamérica y Caribe en contar con una clínica de alta robótica para rehabilitación física. Más de 5.000 pacientes por año podrán recibir terapia física y cambiar su historia de vida gracias a esta entrega bajo el lema, ¡Sigamos moviéndonos! La inversión entre adecuación de la Sala y la entrega de los siete equipos correspondió a la totalidad de los recursos obtenidos en la Teletón 2030. 3.7 millones, recursos que permiten dotar a la institución con tecnología robótica para brazo, mano y hombro. El INFRE es una institución estatal de salud de tercer nivel de atención que brinda tratamientos de rehabilitación médica especializada. Hoy, en A Profundidad, conversaremos un poco más del INFRE, sus equipos, cómo funcionan y conoceremos al personal profesional y especializado. El INFRE ha mejorado totalmente mi forma de poder usar por lo menos el brazo. El brazo estaba dormido totalmente y aquí con estas máquinas, el instituto, la licenciada, para mí ha sido formidable, lo máximo y tendré que seguir la terapia porque, bueno, el bracito todavía no quiere hacer caso, pero con la máquina y venir aquí al INFRE, lo máximo, ha sido fantástico. ¿Qué tal, amigos? Bienvenido a Profundidad tratando temas de interés. Les saluda Carlos Iván Rivera. Hoy vamos a conversar sobre la rehabilitación motora en Panamá. Como siempre, tenemos expertos que van a tratar este tema con nosotros, en lo cual, pues, también daremos a conocer qué medidas, qué tan adelantado está nuestro país en este tema. Como siempre, en compañía de Sara Ruiz. Sara, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Carlos. Estamos muy contentos el día de hoy de recibir a la doctora Gladys Rumbo. Ella es la directora médica del INFRE. Sus siglas significan Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación. Y con nosotros también se encuentra la licenciada Ileam Romero, coordinadora de terapia ocupacional y robótica de Miembro Superior. Bienvenidas a nuestro programa. Quisiéramos conocer un poquito más sobre el Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación. Cuéntenos, doctora, cómo fueron sus inicios. Sabemos que comenzaron a raíz de un proyecto muy bonito de Grupo 2030, la Teletón, ¿verdad? Entonces, cuéntenos un poquito sobre la historia. Muy buenos días. Agradecida de verdad por la invitación de parte de la familia del Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación. En los años 81 y 82, el Club Activo 2030, en ese entonces, hace dos teletones para realizar las instalaciones, construir de lo que se llamaba el CAICRI. Y es en el año 1985 que se inaugura entonces el Centro de Rehabilitación para Impedidos, CRI, que se le denominaba. Inició atendiendo solo población infantil con discapacidad de cualquier índole y estaba regido en ese entonces solo por el Ministerio de Salud. Así estuvimos pues hasta el año 2001, que es cuando se convierte, comenzamos a atender adultos, perdón, en el año 2001. Comenzamos a atender adultos, ya no solo eran niños. ¿Por qué comenzamos a atender adultos? Porque estos niños fueron creciendo y luego nuestra población está envejeciendo. Es lo normal en las poblaciones. Quedamos entonces con muchas personas adultas con algún tipo de discapacidad y se nos dijo, bueno, entonces tenemos que comenzar a atender a la población adulta que tiene una discapacidad nueva o aquel niño que va creciendo y queda sin una instalación donde pueda continuar su rehabilitación. Entonces en el año 2001 se comienza a atender adultos y en el año 2003 cambiamos a lo que es un patronato que ya no depende solamente del Ministerio de Salud, sino de un grupo que lo conforma, pues el Ministerio de Salud como presidente de este patronato, la Fundación Abutza Chiners, Fundación Prointegración, el Club Activo 2030 y un representante de los usuarios. Entonces cambiamos de impedidos a el Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación. Interesante y sobre todo, como usted ha mencionado, pues los cambios que se han dado y sobre todo la atención a personas adultas. También con nosotros está Ilian Romero, coordinadora de terapia ocupacional de robótica de miembro superior para que nos hable sobre las terapias que se están aplicando también a estas personas. ¿Qué objetivo principal tienen las mismas? Buenos días, muchas gracias también por la invitación. Me gustaría iniciar diciendo que pues dentro del Instituto de Medicina Física y Rehabilitación también se brinda el servicio de terapia ocupacional. Esta profesión tiene como objetivo principal lograr que los pacientes que llegan a nuestros servicios puedan tener una mejor calidad de vida y puedan ser independientes en sus actividades de vía diaria. ¿Cuáles son esas actividades de vía diaria? Que el paciente pueda vestirse, que el paciente pueda bañarse, que el paciente pueda alimentarse, que el paciente pueda tener su higiene de forma independiente pese a la condición que tenga. Teniendo estos equipos de robótica es el complemento que necesitamos para que esa rehabilitación sea mucho mejor porque estos equipos de robótica vienen a ayudar a que el paciente a través de las actividades que realiza pueda lograr realizar estas actividades que he mencionado anteriormente. Por ejemplo, yo necesito que un paciente para poder vestirse logre levantar sus brazos, pero por la condición que tiene el paciente no lo logra. A través de los equipos, a través de las actividades que nosotros realizamos, llevamos al paciente a que poco a poco pueda ir logrando esas actividades. Nosotros, los seres humanos, somos seres ocupacionales por naturaleza y somos independientes. Cuando tenemos una condición y nos vemos limitados en alguna de las actividades que realizamos diariamente, nos causa un nivel de frustración. Y nuestro objetivo es que el paciente, en medio de la situación que tenga, en medio de la condición que tenga, pueda ir realizando sus actividades independientes, sin ayuda. Excelente. Cuéntenos, doctora Gladys, básicamente, ¿cómo es el funcionamiento administrativo del instituto y de qué manera tienen los pacientes que ingresar? ¿Cuál es el proceso para poder tener un grupo dentro de la institución? Sí, es importante decirles que nosotros atendemos la discapacidad motora, la discapacidad física, porque hay diferentes tipos de discapacidad. Entonces, somos el instituto nacional de referencia dentro de la discapacidad física, la discapacidad compleja. Entonces, a veces esto causa un poquito de incomodidad, pues no todo tipo de discapacidad física se atiende en el instituto. Por ejemplo, no atenderíamos una persona que tiene una molestia cervical, que le duele, que le examina un médico y no es simplemente por cansancio, por mala postura, no tiene ninguna afección nerviosa ni ósea importante. No le está produciendo realmente un trastorno de participación. Esta persona, pues, no sería candidata para ingresar. Se ingresa a través de una referencia médica de cualquier médico del país y nosotros tenemos un filtro que es un médico con formación en rehabilitación que evalúa al paciente por cualquier diagnóstico que vaya al paciente y le da el visto bueno de ingreso o, en su defecto, pues, le recomienda. Siempre el paciente se va con una atención, le recomienda dónde debe continuar su proceso. Porque a menudo nos llegan pacientes dentro del espectro autista. Por ejemplo, nosotros no atendemos el espectro, solo discapacidad motora. Y nuestro funcionamiento, a través del patronato, nos da la oportunidad, pues, de esto, los cinco síndicos, por ley, las decisiones se toman por mayoría absoluta. Por ejemplo, no porque el representante del club activo 2030 quisiera algo, es que se va a hacer, se lleva a las reuniones periódicas que tiene el patronato y entonces, luego de una deliberación, se hace una votación donde cada uno tiene derecho a voz y voto. Por ejemplo, de hecho, yo no participo en las votaciones, sí en las reuniones para dar los informes, pero yo no tengo derecho a voto, solo a voz. Y el director médico se escoge por un concurso que valga la pena decir que ya este concurso, en mi periodo, está terminando para el 18 de septiembre, tengo derecho a una sola reelección, que lo dice la ley, y estamos en ese proceso, ¿verdad?, de ver si se reelige o no, pero la elección que se ha hecho todo, pues, en la legalidad que nos dice nuestra ley 69 para escoger. Entonces, esta es la forma como funcionamos. De allí, todos los nombramientos, aunque la autoridad es la dirección, es el patronato que termina refrendando o no los nombramientos. Entonces, esta es la forma como trabajamos administrativamente. También, pues, ya para terminar, los ingresos vienen a través del Ministerio de Economía y Finanza, a través del MINSA, y el MINSA nos da, tenemos que cumplir con todas las normas, porque somos una institución del Estado, solo que la forma administrativa es a través de un grupo, de este patronato, y creo que ha funcionado bastante bien. Interesante, sobre todo, ¿no?, cómo se desarrolla a lo interno todo el proceso que se lleva a cabo dentro de esta institución, pero queremos conocer un poco también en cuanto al tipo de terapia, porque realmente es interesante conocer qué tipo de terapia se están aplicando a las personas, qué rango de edad, cómo se distribuye el proceso de terapia. Pueden responder las dos, porque creo que es un tema que abarca las dos, y sobre todo, muy importante, el tema de la tecnología. ¿Cómo ha facilitado la tecnología para que las personas puedan, una vez padecer cualquier tipo de este tipo de discapacidad, no frustrarse, no entrar en depresión? Y aquí hay una oportunidad de ser independiente, como lo explicaba Eliana hace un momento. Sí, voy a comenzar, Eliana. Como les decía, pues comenzamos con un filtro, luego viene una evaluación por un médico, que es especialista en rehabilitación, es el fisiatra o rehabilitador. Luego, posterior, él evalúa y determina si necesita, qué tipo de ayuda necesita, ya sea medicamentos, ya sea aparatos o algún tipo de terapia que amerite. Nosotros tenemos dentro de nuestro grupo, para que el público y ustedes también, aparte del médico de fisiatría, tenemos un grupo de nutrición, un grupo de salud mental, porque, sí, definitivamente, como usted decía, la persona con discapacidad o los padres de una persona con discapacidad pasan por un proceso de duelo. Entonces, necesitamos tener la parte de salud mental. Posteriormente, entonces, pasa a los diferentes servicios que tenemos. Los diferentes servicios que tenemos, pues, el área de terapia física, que es bien importante, porque atendemos discapacidad motora, discapacidad física. El área de terapia ocupacional, que Eliana les podrá profundizar, importantísimo, pero saber que terapia ocupacional trabaja en muchas esferas, no solamente en la parte física. Tenemos fonoaudiología, tenemos un laboratorio de órtesis y prótesis excelente, que dicho sea de paso, a nivel, aparte del que tiene el complejo, es el único laboratorio de órtesis público en la República de Panamá. Tenemos terapia respiratoria, trabajo social, odontología. Por mucho tiempo, ya gracias a Dios, se ha ido quitando el tabú. Odontología no atendía personas con discapacidad y eran referidos a la institución. Ya cada vez nuestro equipo de odontología ha ayudado a formar odontólogos que están trabajando en conocer y quitarse el miedo. Entonces, tenemos muchos programas, programas, le llaman programas tradicionales, que es la terapia de uno a uno. Tenemos programas intensivos que trabajamos. La clave de nosotros es trabajar siempre en equipo. Tenemos los programas intensivos, el programa de Terasud, que sería bueno, esto llevaría para una entrevista de solo una hora de lo que es Terasud, que es un programa intensivo que busca sobre todo fortalecer y trabajar equilibrio, coordinación. Tenemos programas de enfermedad cerebrovascular. Tenemos entonces los programas de robótica. Tenemos robótica de miembro inferior y robótica de miembro superior. Tenemos el único laboratorio del análisis computarizado de la marcha en Centroamérica. Y hasta hace poquito éramos los únicos en Centroamérica. Que daba atención, que es un gran logro. Nos ayuda muchísimo a enfocar cuál va a ser el tratamiento, ya sea quirúrgico que no hacemos, o terapéutico o de medicamento o de órtesis. Entonces, son muchos los programas que tenemos. Estos serían los más importantes con los servicios que brindamos. ¿No se lian en terapia? Como decía la doctora, cierto, terapia ocupacional trabaja en diferentes esferas. Nosotros trabajamos con niños, trabajamos con adultos, trabajamos en etapa escolar, trabajamos con... Incluso hay un área que creo que no ha sido muy explorada, que es el área penitenciaria. Pero en el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación, vemos pacientes con lesiones neurológicas y musculoesqueléticas, tanto en niños como en adultos. Y en el programa de robótica de miembro superior, se ven niños y se ven adultos. Actualmente, ¿cómo se lleva el programa? El médico es quien refiere al programa. Tenemos un terapeuta ocupacional que se encarga de realizar la evaluación inicial. Hay ciertos criterios que tenemos para el paciente que va a entrar en el programa. Uno de ellos, por ejemplo, el paciente, pues, cognitivamente tiene que estar bien, porque estamos frente a equipos robóticos que nos exigen un poquito de cierto conocimiento en cuanto a las pantallas que tiene cada uno de estos equipos. Nosotros contamos con siete equipos robóticos. Solo uno de ellos es específicamente para la población pediátrica. Los demás, ambos pueden trabajar, tanto niños como adultos. Tenemos ahorita mismo ofreciendo cupos de ocho cupos en la mañana, ocho cupos en la tarde para los pacientes que acuden y que aplican para entrar al programa de robótica. Ellos cumplen con 20 sesiones dentro del programa diarias, excepto un día a la semana, que digamos que es el día que se les da de descanso al paciente porque ellos, además de estar en el programa de robótica, muchos acuden a diferentes programas, muchos están también en la terapia convencional. Para nosotros es importante que el paciente, además de estar en el programa, también pueda participar de las terapias convencionales. Ese complemento nos ayuda a que el paciente pueda evolucionar un poco mejor su condición. Entonces, actualmente, pues así estamos llevando el programa. Hemos visto hasta el momento más adultos que niños, pero sí se han atendido niños dentro del programa. Claro que sí, muy interesante todo esto, sobre todo viendo que tienen todo un servicio integral de diferentes servicios que prestan a la población en general. Tienen lo que es la terapia física ocupacional, fonaudiología, odontología, es parte de un todo. Pero quisiéramos conversar un poquito puntualmente sobre las nuevas salas de robótica. ¿Cuál fue el proceso para desarrollar este maravilloso proyecto? ¿Cuánto tiempo les tomó armarlo? ¿Con qué equipos puntualmente cuentan? Si nos pueden contar los nombres de esos equipos y de qué manera funcionan. Ok, contamos con siete equipos, como le mencioné anteriormente. Tenemos el Armeo Power, que es un equipo que nos va a ayudar a trabajar el paciente en fases iniciales, por ejemplo, de un evento cerebrovascular, en donde el paciente no tiene movimientos. Este equipo ayuda a que el paciente pueda iniciar en esa fase asistiéndole en los movimientos que requiere realizar. Tenemos el equipo Armeo Power Spring, que sería entonces el equipo que le sigue al paciente una vez, completa esa fase con el Armeo Power, porque este equipo entonces sí requiere que ya el paciente tenga un poco de movimientos. Ellos tienen un brazo robótico que se ajusta al paciente y permite que el paciente realice los movimientos. En este caso, el Armeo Power lo asiste, es decir, que él lleva el movimiento del paciente. El Armeo Spring, entonces, el paciente es el que mueve el robot. ¿A qué lo va a ayudar? A que mejore la coordinación, a completar algunos rangos de movimientos articular, a que mejore un poco la fuerza muscular. Y tenemos el Armeo Power Spring Pediatric, que haría lo mismo que el Armeo Spring, pero en este caso en niños, que es el equipo que mencioné que se trabaja específicamente con los niños. Tenemos el Amadeo, que es un equipo que trabaja específicamente las manos y los dedos, la coordinación, los movimientos de los dedos, el fortalecimiento de los dedos. Tenemos el equipo Diego, que es un equipo que nos ayuda para trabajar hombros y codos y movimientos bilaterales. Con este equipo yo puedo trabajar un brazo o los dos brazos a la vez. Tengo el equipo Mayro, que es una tabla interactiva, es como una tablet gigantesca. Ella es específicamente para trabajar la parte cognitiva, tiene muchos juegos, para trabajar esta parte de memoria y atención, concentración del paciente. Incluso puedo mezclar algunos equipos, por ejemplo, Mayro y Diego son equipos que, si yo quiero trabajar con los dos equipos a la vez con un paciente, lo puedo hacer. O sea, quiero trabajar hombros al paciente, tengo las ligas que trae el equipo Diego, y lo pongo frente a Mayro, y estoy trabajándole hombro, y a la vez estoy trabajando algo cognitivo. Y tengo el equipo Pablo, que es una, le decimos la Tyro Station, viene con diferentes dispositivos, que también nos ayudan a trabajar miembros superiores, pero también dentro de todo lo que trae este equipo, viene con una tabla, se llama Timo, y ella nos permite trabajar a los pacientes, trabajar en los pacientes su equilibrio, tanto de forma bípeda o sedento, o sea, sentado o de pie. Interesante. Doctora, cuéntenos cómo fue el proceso para llegar a la formación de esta sala robótica, de dónde se obtuvieron los fondos, cómo lo lograron. Sí, corría, como un cuento, el año, el año, inicio de 2019, o tal vez finales de 2018, como siempre, pues hemos trabajado de la mano del Club Activo 2030, ellos nos presentaron una idea, de aumentar lo que era la parte robótica. Ya habíamos, la institución había comprado uno, pero los pioneros fueron el 2030, que nos dieron el primer robot de miembro inferior. Entonces, evaluando estas ideas, surgió una visita a un centro fuera del país, donde uno de los médicos, no fui yo, fue a evaluarlo con el Grupo Activo 2030, y un proveedor nacional. Vieron los equipos, cómo funcionaba, si podían traer esta tecnología, pues a Panamá, y allí surgió. Luego, se presentó, cómo funciona, pues el que ya serían ellos, lo que serían, con propiedad de decirles, presentan diferentes ideas, al pleno del 2030, y escogen, este, la equipación, de una unidad, de manipulación robótica, en el instituto, como teletón, como motivo de la teletón, del año 2019. Y pues, en el 2019, se recogen los fondos. Realmente, los equipos llegan a Panamá, la inauguración oficial, para que sepan, fue el mes pasado, pero realmente, los equipos llegaron a Panamá, hace mucho tiempo. Sin embargo, no sé, y pues, es propicio decirlo, que el Instituto Nacional, en el año 2020, en febrero, recibe una llamada, de, en la entonces, Ministra de Salud, para que fuésemos, centro COVID. Todas nuestras instalaciones, nuestros gimnasios, que podrán ver, se convirtieron, en camas de hospitalización. Fue la primera institución, no hospitalaria, que tuvo pacientes COVID. Entonces, todos los planes, de rehabilitación, como mucho, en el mundo entero, se pausó con la pandemia, se paró por esto, y es entonces, cuando ya finaliza, sale el último paciente, se llama al 2030, para que comience, pues, la adecuación, de la sala de robótica, que aproximadamente, pues, entre 10, 12 meses, es lo que duró, y ya se inauguró, oficialmente, hace un mes, felizmente. Doctora, y siguiendo ese punto, en cuanto al tema, del COVID-19, ¿qué pasó, con los pacientes, que estaban recibiendo, capacitaciones, se dio un retraso, en ese proceso, durante el COVID, o cómo se está, recuperando ese tiempo, perdido, mayormente, en estos pacientes, que requerían, de esas capacitaciones. Sí, definitivamente, hubo un retraso, no podemos tapar el sol, con un dedo, hubo un retraso, en todo, el proceso, de rehabilitación, de nuestros pacientes, si recordamos, que muchos no queremos, recordar, cómo fue el caos, de marzo, abril, mayo, de 2020, pues, todo se pausó, comenzamos a atender, pacientes, COVID, pero, muy rápidamente, nuestro equipo, de rehabilitación, tanto terapéutico, como médico, se reinventó, y comenzamos, a hacer rehabilitación, virtual, de hecho, comenzaron los terapeutas, porque, parte de nuestra, naturaleza, es la calidez, de la atención, y pues, sin ser amigos, sin ser, llegar a simpatía, pero con la empatía, profesional, que se tiene, pues, muchos tenían los datos, de los pacientes, entonces, se comenzó, a dar el apoyo, inicialmente, a través de WhatsApp, después, comenzamos, ya las plataformas, más formales, y comenzamos, citas virtuales, ya para junio, mayo, junio, ya teníamos, prácticamente, toda la plataforma, y comenzamos, con rehabilitación virtual, ¿cómo se hizo? Bueno, eso es lo que teníamos, no era el ideal, pero se hizo, y, hubo un momento, también, que, teniendo pacientes hospitalizados, conversamos con el ministerio, e ideamos, que la parte, donde no estaban, los pacientes hospitalizados, comenzamos, atender pacientes presenciales, entonces, teníamos, un grupo mixto, de virtualidad, con presencialidad, y ya para el año, 2021, en febrero, del 2021, pues, ya, teniendo, las otras instalaciones equipadas, para COVID, dimos, el feliz, adiós, al último paciente COVID, y comenzamos, entonces, a trabajar, con nuestros pacientes, nosotros, atendemos, de 7, a 8, de la noche, entonces, hemos, ha sido, un trabajo arduo, de ponernos, al día, con el compromiso, de rehabilitación, que tenemos, con el paciente, que yo creo, que hay una mora, a nivel nacional, estamos, trabajando, en esa mora, recientemente, hemos hecho, estrategias, hemos ideado, y la hemos puesto, en pie, estrategias, para disminuir, la mora, en el tiempo, de atención, porque, pues, sí, estaban, comenzaron, a estar lejos, como dice, la licenciada Elian, al tener, este robot, que una de las cosas, de la, de las ventajas, es que sea, objetivo, esa atención, uno sabe, dónde terminó, porque el robot, lleva un registro, otro terapeuta, puede seguir, mira, aquí llegó, puedes dar más, el paciente, ve, de una forma, una retroalimentación, cómo va, pero también, toda esta capacitación, del personal, todavía, nos hace, tener, un poco, una mayor mora, pero, al final, es en beneficio, y, yo tengo fe, que, finalizando, este diciembre, de este año, podamos ponernos, al día, con el retraso, que hemos ido recuperando, ya estamos mejor, que hace seis meses, pero, todavía, tenemos una, una mora, y que es producto, de la pandemia, correcto, como todo, sí, doctora, RUMO, definitivamente, usted dio en el clavo, con la pregunta, que yo le iba a hacer, con referente, a las capacitaciones, del personal, ¿en qué estatus, se encuentran, en este momento, con el tema, de las capacitaciones, y cuáles son, las capacitaciones, a las cuales, tiene que asistir, el personal, si tienen que ser, presenciales, virtuales, si tienen que ser, en el exterior, tienen que viajar, o si vienen, a capacitarlos, a Panamá, Bueno, nosotros, nosotros, hemos hecho, de todo, ha sido, es mixto, somos una institución, estatal, y como tal, creo que también, a nivel privado, el personal, de salud, tiene, el deber, y el derecho, de docencia, semanal, eso es, un logro, que se tiene, se para la atención, para docencia, porque es necesario, la capacitación, entonces, uno de los logros, que hemos tenido, en este quinquenio, que, nos autorizaron, el Ministerio de Salud, como centro formador, ¿qué significa eso? Siempre, a través del tiempo, probablemente, Elian, fue estudiante, de nosotros, ¿verdad? Hemos tenido, la, capacidad, de, aceptar estudiantes, de licenciaturas, en cuanto, terapia física, terapia ocupacional, fonodiología, órtesis, bueno, todo el trabajo social, inclusive, arquitectura, ingeniería, fisiatría, el médico, de fisiatra, toda la vida, ha rotado, tres meses, desde que se inició, la especialidad acá, pero, en este quinquenio, al darnos la autorización, de centro formador, nosotros, estamos formando, ya formamos, el primer médico especialista, en rehabilitación, que es un trabajo, bien arduo, están los estudiantes, de medicina, de la Universidad, de Panamá, rotando, por las áreas, por nosotros, los de propedéutica, los que comienzan a saber, cómo examinar un paciente, están rotando, recibimos, médicos en formación, que es lo que se denomina, médicos residentes, de ortopedia, de geriatría, de medicina, del dolor, entonces, nos estamos, pues, cada vez posicionando, como un centro formador, hemos recibido, hemos tenido, congresos, cursos, capacitaciones, donde hemos traído, una persona experta, en algún tema, por ejemplo, en neurodesarrollo, tuvimos, y tuvimos una capacitación, de dos meses, allí hicimos, malabares, con la atención, porque no cerramos del todo, vemos como, en tiempo extra, personal, tengo un personal, la verdad que, muy comprometido, con una calidez enorme, a nuestros pacientes, también, hemos viajado, algunos, al exterior, a formarse, por ejemplo, en marcha, que aquí no hay, ha tenido que ir al exterior, se van a congresos, hacemos capacitaciones, internas, las docencias, semanales, y una vez al año, que también estuvo parado, por pandemia, obviamente, hacemos un seminario, para nuestro personal, de que dura, tres, cuatro días, dependiendo, de los objetivos, que tienen, de hecho, ahora en octubre, en octubre, ¿verdad? Sí, en octubre, tenemos nuestras jornadas, ¿ves? Jornada de actualización, ajá, escogemos, escogemos unos temas, porque es muy amplio, el panorama en rehabilitación, es extremadamente amplio, porque no es solamente la parte de rehabilitación, debemos conocer las bases de todas las patologías que nosotros atendemos, si es de neurocirugía, si es de ortopedia, si es de pediatría, neurodesarrollo, pues de lo que sea, entonces, aparte de saber la patología, tenemos que ver la parte rehabilitadora, entonces, a tu pregunta, la capacitación es constante. Y puntualmente, para los equipos de la sala de robótica, sabemos que la licenciada Ilian, pues maneja, pues la mayoría de los equipos, ¿sería usted la persona que capacita el resto del personal, o están recibiendo personal de afuera que los capacita, o de qué manera lo están trabajando? No, viene personal de afuera, a capacitarnos y entrenarnos para el manejo de los equipos, luego, entre nosotros mismos, si hacemos jornadas de retroalimentación y de práctica. Ilian, sobre ese punto, en cuanto a las capacitaciones, y también sobre los avances en la tecnología, por ejemplo, veníamos conversando con los compañeros, en el caso de Oscar Pistorius, que es un atleta, bueno, que estuvo involucrado en otra situación, pero, llamaba mucho la atención en un momento, que ser una persona que no contaba con sus dos piernas, utilizaba una prótesis, inclusive, en muchos casos, se mencionaba que él tenía ventajas, sobre las personas que no tenían ningún tipo de discapacidad, a pesar de estar usando prótesis. Esa tecnología que se está utilizando mayormente en área deportiva, es una muestra de la evolución tecnológica que ha mantenido, y que ha ayudado a muchas personas con deficiencia o pérdida de algún miembro inferior o superior. ¿Cuál es el avance que mantenemos en nuestro país, y sobre todo, en casos, en temas de prótesis? ¿Qué tanto se ha avanzado, y cómo se está trabajando actualmente? Bueno, miembros inferiores, pues ya la doctora comentó que tenemos el equipo de marcha, que lo maneja el área de terapia física, los avances que tienen los pacientes que van a las instalaciones del instituto, y trabajan en los diferentes equipos, la verdad que es muy notoria, ver nosotros cómo llega el paciente, y luego ver cómo va avanzando en su rehabilitación, y cómo se va, yo creo que si alguno tuviese la oportunidad de entrevistar a algún paciente, y que él pudiese contar su vivencia, sería fantástico, porque sí lo vemos, sí lo vemos diariamente cómo nuestros pacientes van progresando en sus actividades, podemos ver un paciente que llega, que por ejemplo no puede abrir su mano, y a través de la rehabilitación, de esa combinación de actividad convencional, cuando hablo de actividad convencional, son los ejercicios que hace el terapeuta, el equipo robótico hace algo que de repente no puede hacer el mismo terapeuta, y es que nos brinda mayor repetición, por ejemplo cuando yo hago un ejercicio a un paciente, que le estoy abriendo y cerrando la mano, por ejemplo yo hago un conteo de 20 movimientos, pero el equipo me va a hacer un conteo de 500, en un minuto, en dos minutos, entonces el equipo nos va a reforzar esa parte, y el paciente que va a lograr, hacer una apertura de su mano, y esa apertura de su mano que va a ayudar, a que él pueda agarrar un vaso de agua, y que pueda tomar un vaso de agua, solito, sin que alguien tenga que llevar el vaso, con un carrecito, y que él tome. Sí, definitivamente que yo tengo que hablar puntualmente, un caso de éxito, mi hijo desde los 21 días de nacido, fue diagnosticado con hipertonía, no podía abrir las manos, fue orientado a recibir terapias en el instituto, y fueron un año y siete meses de terapias, y hoy en día puedo decir con mucho orgullo, que es un caso de éxito, porque mi hijo hoy en día ya está en la escuela, tiene cuatro años, y pinta maravillosamente, todos los utensilios, tenedor, cuchara, los crayolas, todo lo utiliza a la perfección, y todo gracias pues a la evolución que tuvo en el instituto, muy agradecida con ustedes por eso, y definitivamente que es para que él pueda valerse por sí mismo, ya hoy en día es un niño independiente, que puede realizar todas sus actividades diarias, está en la escuela, y se desarrolla de manera natural, gracias a todo ese trabajo que se hizo, con sus manos, con sus piernas, las terapias físicas, ocupacionales, y también que desarrolló pues definitivamente ese cariño con las terapeutas, que lo fueron atendiendo, con la fisiatra, y a pesar de que pues durante la pandemia se suspendieron las terapias, pero sí continuamos ciertas terapias de manera virtual, y sí son muy efectivas, de verdad que ustedes desarrollan una labor maravillosa, y que es muy positiva para todos los panameños. Quería acotar algo, y disculpa, es que cierto, muchas historias de éxito, desde la perspectiva de funcionalidad, de participación, pero tengo que mencionar cuando el paciente no termina siendo independientemente 100%, entonces también nosotros tenemos una tarea allí y que la logramos, es adaptar el medio para que la persona sea más participativa, o en su defecto tenga una mejor calidad de vida, y brindamos dentro de los programas también, un programa que es cuidando al cuidador, explicarle donde terapia ocupacional participa bastante, importante de cómo vestir a tu familiar, sin que te moleste la espalda, porque tenemos que cuidar, el cuidador es sumamente importante, cuando la dependencia de una persona pues ya es definitiva, o parcial, pero lo que hacemos también en rehabilitación, tal vez no es lo llegando 100% a la participación de la persona, pero sí hasta donde sus capacidades, que usted decía, sus capacidades residuales lo permiten, cuando es una prótesis que podemos poner de miembros inferiores, pues bien, excelente, yo creo que es una, sin embargo, cuando es una discapacidad que la alteración funcional es permanente, por ejemplo, una lesión medular, donde la persona no va a volver a caminar, va a tener problemas en la esfera sexual, urinaria, en la piel, en la sensibilidad intestinal, entonces, como esa parte, pues aprendemos a la persona, enseñamos a la persona a que aprenda a tener un nuevo estilo de vida, y terapia ocupacional allí ayuda bastante, tenemos un taller que se llama de vida independiente, donde un terapeuta o va en una silla de ruedas, le enseña a la persona como subir escaleras, por ejemplo, uno de un peldaño o dos, pendientes, como pasarse, sin lesionarse, como queremos inclusive hasta llegar a avanzar en algún momento, hay que aprender a manejar un auto, estamos terminando un proyecto muy bonito, un programa, que es una casa de la vida diaria, es una casa, que estamos por amoblar, donde la persona, pues, como va a lavar, como va a cocinar. Es como un simulacro del paciente en su ambiente, en su casa, o sea, es entrenar al paciente, teniendo la vivencia real de una casa, con sillones, con cocina, recámara, baño, y ver cómo el paciente se moviliza, y hace todas sus actividades de forma normal dentro de su casa. Eso que mencionaba la doctora Rumbosí es muy importante, porque sí, tenemos pacientes que por su condición probablemente, pues, no van a lograr una funcionalidad, y sí, se entrena entonces al familiar o al cuidador, y se le indica y se le enseña cómo, cómo vestirlo, cómo bañarlo, cómo alimentarlo, para que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida. Pero también tenemos el caso de pacientes que, por ejemplo, se les dificulta colocarse el zapato o una media, se les dificulta agarrar una cuchara y requiere de adaptaciones, que son ayudas técnicas que se le hace al paciente. Por ejemplo, se le adecúa una cuchara para que él pueda comer, porque digamos que la cuchara normal que vemos en nuestras cocinas, esa no le funciona, pero no quiere decir que porque esa no le funcione, él no va a poder comer solo, se le adapta la cuchara para que él pueda tener un buen agarre, y comer de forma independiente. O sea, buscamos las formas para que el paciente reciba la ayuda que necesita. Interesante, sobre todo, el trabajo que se hace, mayormente, como mencionaba la doctora, hay pacientes que realmente no tienen posibilidad de movilidad de ningún tipo por la condición que mantienen, pero sin embargo, se le fortalece las áreas en las cuales él pueda sentirse un poco más cómodo o más a gusto a pesar de su situación de salud en ese momento. ¿Cuál es la población de pacientes que se maneja actualmente? Y si nos puede dar ejemplos de esos éxitos que se han logrado a través de ese trabajo, porque quizás muchas personas tienden a decir terapia, ¿terapia para qué? ¿Por qué terapia? Yo realmente no necesito nada porque creo que es un proceso de adaptación que una persona que ha vivido de una manera regular 30, 40 años, lamentablemente caiga en este tipo de situación, quizás le cuesta un poco más su mente de decir, bueno, creo que con terapia puedo mejorar otras cosas. Sí, definitivamente nuestra población aproximada que tenemos al año oscila entre 5.000 y 6.000 pacientes. Sin embargo, las atenciones al mes están entre el margen de 11.000 a 12.000, porque cada paciente de atenciones va muchas veces a la institución. Por nombres, ¿historia de éxito por guardar la confidencialidad? Pues no, pero hemos tenido un caso, por ejemplo, de un cirujano que tuvo un evento cerebrovascular y fue un paciente, ¿te acuerdas? Ajá, fue un paciente nuestro, no, no, lamentablemente, pues la mano afectada motormente, motoramente, disculpe, quedó con muchas afecciones y pues sí ya no podía operar, pero sin embargo, esa persona se reintegró a sus actividades, participaba en las actividades de forma administrativa y se llegó a ese éxito. Pacientes que han estado en cuidados intensivos, hay una que tienen sepsis y la sepsis ha llevado a necrosis, a digamos muerte de las partes distales, han tenido que amputarles extremidades inferiores, extremidades superiores y se le ha colocado, tanto niños como adultos hemos tenido casos y el paciente pues se le coloca su prótesis de miembros inferiores sobre todo y aprende pues a caminar, aprende muchas actividades de la vida diaria y como decía Elian, pues de repente no puede hacer las cosas salas, pero un paciente no se puede abatonar, ellos le enseñan, bueno, no compres camisas con botones, vamos a comprar una camisa con unos botones más grandes, con unos cierres, le adaptamos algo al cierre, entonces es la forma de buscar que la persona sea funcional, que participe, nuestra meta es participación y tiene un inicio, que eso es importante saberlo, y un final la rehabilitación, tampoco nos podemos quedar eternamente con los pacientes, que es uno de los sufrimientos y el apego que tiene el paciente a la institución y lo entiendo, pero pues tanto a la población médica, que no es de rehabilitación, como al paciente y a la población, hay un momento en que es lo que llegamos y la persona tiene que afrontar el mundo, tratar de cambiar cosas sociales que tenemos, problemas que tenemos, donde no permiten la participación, pero que ya desde el punto de vista de salud, hicimos pues ya todo lo posible para que la persona participe, como logros hemos tenido pacientes con lesiones medulares que han llegado sin control de tronco, en camillas, incluso llegan en camillas en ambulancias, y hoy en día forman partes de equipos de basquetbol, hemos tenido pues con el entrenamiento de vida independiente, que es justo para pacientes con lesiones medulares, hemos podido lograr sacar a pacientes que hoy en día forman partes de equipos y son súper independientes, luego que llegaban en camillas en ambulancias, hoy en día pues están súper activos, son independientes, salen solos, no dependen de una persona que los lleve, son logros que nosotros a lo largo del tiempo hemos podido ver, en nuestros pacientes. Qué importante labor de verdad que desarrollan, y conversando un poco más también sobre la parte de robótica, de qué manera se integra un paciente a todos estos aparatos, tienen ustedes que introducirlos en él, necesitan el apoyo de algún familiar, cómo es el tema del manejo del peso para que el terapeuta pueda, sabemos que hay pacientes de todos los tamaños, de todos los pesos, entonces de qué manera ustedes trabajan esta integración con la sala de robótica. Bueno, los pacientes que acuden al instituto siempre deben ir acompañados, normalmente van acompañados de sus cuidadores o algún familiar, dentro de la interacción con el terapeuta, pues el terapeuta recibe a su paciente, los equipos de robot son equipos bastante accesibles, el colocar al paciente en el robot no es tan aparatoso, por eso realizamos la evaluación inicial antes de que el paciente pues entre en el programa, porque debe cumplir ciertos criterios, el paciente tiene que tener un buen control de tronco, el paciente en el programa de robótica se trabaja sentado y se trabaja de pie, por ende el paciente que puede colocarse de pie se coloca de pie, el paciente que se puede trabajar sentado se trabaja sentado, pero es importante que tenga un buen control de tronco para que el paciente tenga un poco de dominio de su cuerpo y poder trabajarlo, al momento de trasladarse a la silla es un paciente que ya debe realizar los traslados, si es en silla de ruedas por ejemplo, de la silla de ruedas a otra silla, entonces el paciente lo hace, si requiere de un poco de asistencia está entonces el familiar, ya previamente el terapeuta le ha dado la indicación de cómo es la mecánica corporal al momento de hacer el traspaso del paciente. Bien, prácticamente estamos llegando al final lamentablemente, pero sí sería interesante empezar acá con Elian Romero, sobre ese trabajo que se está llevando a cabo, recordarle a la población cómo deben buscar la atención médica, cuáles son los pasos para la atención médica, los horarios de atención y cómo deben dirigirse, ya se habló de que debe ser por una referencia médica. Sí, bueno el paciente llega al instituto con su referencia, lo recibe el médico de filtro, el médico de filtro lo pasa entonces a fisiatría, el médico fisiatra realiza su evaluación y lo envía entonces a las diferentes áreas de atención que tenemos en el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación. Si es referido a terapia ocupacional, pues si va al programa de robótica específicamente, lo recibe un terapeuta ocupacional para hacer la evaluación inicial, una vez el paciente es apto para entrar al programa, el paciente es agendado, cumple con 20 sesiones de atención, cada atención tiene un tiempo de 45 minutos actualmente. Lunes, martes, jueves y viernes, como dije anteriormente, tienen un día que es el día de descanso, pero realmente pues ellos están en otros programas a los que acuden también al instituto. Doctora, ¿sus conclusiones? El Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación INFRE es, como les decía al principio, una entidad del Estado. Estamos ubicados en vía centenario diagonal a la Universidad Tecnológica. Nos pueden seguir en nuestras redes, arroba a INFRE y cualquier información pues al 524-35-00-01-02-03, hasta 04 llega. Conclusiones, pues la discapacidad motora es la patología o la situación, la condición, no patología, disculpen, la condición que atendemos. Discapacidad motora de complejidad. Nuestro objetivo es hacer que la persona sea lo más participativa posible dentro de lo que la patología lo permite. Y para eso contamos con un equipo instruido, capacitado, pero sobre todo lo que manejamos es calidez en la atención. Lamentablemente, pues no todo en la vida es gratis. Solicitamos una pequeña, ínfima donación para los pacientes. ¿Para qué nos sirven estos fondos? Estos fondos nos sirven para tener los insumos adecuados para que nuestros baños tengan los insumos de aseo, para que en las áreas terapéuticas tengan las geles, para que podamos tener que, muchas veces, pues los aportes estatales que tratan de hacer lo máximo, pero pues son limitados y las necesidades son muchas. Pero siempre también están abiertas las puertas para aquellas personas que quieran hacer algún otro tipo de donación pueden acercarse, no solamente tienen que esperar ser atendidos. Si la atención vale 3 dólares, 4 dólares, pues y yo considero que ha sido de lujo y yo quiero dar 500 dólares, 1.000 dólares, 10.000 dólares, están todos invitados pues a darlos en nuestras instalaciones. Pero al final es eso. Nosotros humildemente queremos atender lo mejor posible con mucho cariño, pero también con un nivel científico adecuado basado en la evidencia, basado en lo que sirve realmente para rehabilitar, no en ser asistenciales, no en dar terapias porque, peyorativamente, porque pobrecita la persona, vamos a mandarlo allá para hacer terapias. No. Nuestras terapias, por eso le decía, nuestra rehabilitación y no solo terapia. Todo nuestro programa está basado en evidencia científica. ¿En qué sirve? ¿En qué sirve? Para que la persona participe y lamentablemente tiene un final porque tenemos que dar cabida a otros pacientes. Así, esas serían, pues, mis palabras finales. Excelente, doctora. Queremos agradecerle por su participación a usted y a la licenciada Ilián, definitivamente que es una labor de amor que principalmente es para ayudar a la persona a valerse por sí misma lo más posible, a tener una rehabilitación que lo lleve pues a tener una mayor movilidad. También capacitan a los cuidadores. Eso es muy positivo. Pues, definitivamente, la persona que cuida a una persona con discapacidad o con una condición tiene que esforzarse para poder movilizarla, trasladarla. Tiene que tener también un apoyo psicológico para darle el apoyo a ese familiar. No solamente es el amor, sino que hay que trabajarse psicológicamente para tener fuerzas todos los días, para continuar con las terapias y también con la vida diaria de esa persona. Entonces, pues, queremos nuevamente agradecerles por su participación, por toda su docencia y, pues, ojalá a futuro podamos hacer una segunda parte de este programa dando capacitación de otras áreas que puedan desarrollar. Así es, Sara. Muchas gracias a nuestro invitado del día de hoy y, sobre todo, hablar sobre esta situación que se padece en muchas familias y no solamente es el miembro de la familia afectada, sino la integración también de todos los demás, porque es un conjunto realmente para que esta persona, como lo dice Sara, pueda valerse por sí misma. Queremos agradecer, como siempre, a Soho City Center por facilitarnos sus instalaciones para la producción de este programa y usted también, televidente. Muchas gracias por su sintonía y será hasta nuestro próximo programa. ¡Gracias!